Hallar el valor futuro y el valor presente de una anualidad de 5.000 Córdoba pagadera semestralmente durante 7 años 6 meses al 8.6% capitalizable semestralmente. Solución. Bien chicos, estamos en presencia de un problema de anualidad. En este caso se trata de una anualidad ordinaria o vencida. Y tenemos los siguientes datos de nuestro problema propuesto. ¿Cómo son? A, que son los 5.000 Córdoba. Si se fijan, tenemos que se capitalizan semestralmente. Entonces M va a ser igual a 2. ¿Verdad? Un semestre son 6 meses. Entonces en un año hay 2 semestres. Bien, también tenemos N, que es de cuánto. Me dice que son 7 años con 6 meses. Entonces son 7 años y medio. O sea, 7.5. De tal manera que N grande, entonces es igual a M por M. 2 por 7.5. Esto es igual a 15, que es el total de capitalizaciones en dicho periodo o plazo. Nuestra tasa de interés nominal es del 8.6%. Eso es J. Y 8.6 entre 100, eso es 0.086. Ah, podemos calcular nuestra tasa de interés efectiva, que es igual a J entre M. 0.086 entre 2, ¿cuánto da? 0.086 entre 2. Pues esto es igual a 0.043. Eso sería, entonces, nuestra tasa de interés efectiva. Bien. Entonces nos están pidiendo calcular el valor futuro y el valor presente. Nos están pidiendo F y nos están pidiendo P. Bien. F va a ser igual a A multiplicado por el siguiente cociente, que es 1 más I, todo eso a la N. Y, luego restamos 1 y lo dividimos entre I. Sustituyendo, tenemos lo siguiente. Que F es igual a A, que vale 5000, por 1 más I, que es 0.043. Todo eso elevado a la N grande, que es 15, y le restamos 1. Y todo eso dividido entre I, que es 0.043. Si resolvemos dicha operación, tenemos que F va a ser igual a 102.379.34, y de esta manera hemos calculado el valor futuro de nuestro problema propuesto. Ahora vamos a calcular el valor presente. Y es que P va a ser igual a A por... Veamos, chicos, la diferencia en nuestros modelos. 1 menos 1 más I a la menos N. Todo eso entre mi tasa efectiva, ¿verdad? Veamos la diferencia. Cuando es el valor futuro, es 1 más I a la N, menos 1. Estamos hablando del numerador. En cambio, cuando es valor presente, es 1 menos dicha base, y el exponente ahora es negativo. Veamos que N grande acá es positivo en el valor futuro, y en el presente es negativo. Veamos que el 1 se le resta a la base en el valor futuro, sin embargo, en el valor presente, al 1 le restamos la base. Ok. Entonces, sustituyendo, tenemos que P va a ser igual a, que son los 5000. Eso lo multiplicamos por 1 menos 1 más I, que es 0.043. Esto elevado a la menos N grande, o sea, la menos 15. Dividido entre I, que es de 0.043. Y si realizamos dicho cálculo, tenemos que P va a ser igual a 54000. 443.71 Córdoba. Y de esta manera, hemos calculado el valor presente de nuestro problema propuesto. Bien amigos, espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. De igual manera, activen la campanita para que cada vez que suba un video, les llegue la notificación. Saludos y bendiciones.